La división de criterios ha marcado la sesión extraordinaria del Pleno de Alcobendas. Recordemos que la Comunidad de Madrid dejará de gestionar el tratamiento de los residuos el próximo 31 de diciembre y los municipios buscan unirse para prestar el servicio de forma compartida y reducir los costes. Según el equipo de gobierno, la diferencia con la situación actual es que los 500.000 euros anuales que supone se pagarían directamente y no a la Comunidad de Madrid. El portavoz del equipo de gobierno, Ramón Cubián, ha defendido la propuesta, si bien ha reconocido que este traspaso de competencias se podría haber gestionado mejor por parte del gobierno regional. Ciertamente creo que desde la Comunidad de Madrid se podría haber gestionado mejor este traspaso de competencias. Y no lo puedo decir de otra manera porque objetivamente así lo pensamos y así lo sentimos también desde nuestro gobierno municipal. Ahora, ¿podemos imponer a la Comunidad de Madrid que lo haga de otra manera? Ciertamente no. La ley de bases del régimen local establece que es competencia municipal. Y en las filas de la oposición escepticismo, preocupación y críticas porque al contrario que el PP creen que puede acarrear más gastos para la localidad en perjuicio de los servicios municipales. Escuchamos a Rafael Sánchez Acera, portavoz del PSOE, José Caballero de UPyD y María Benito de Izquierda Unida. El problema es que, en mi opinión, los alcaldes del Partido Popular, en vez de intentar defender los intereses de sus vecinos, han achantado la cabeza y han seguido órdenes del partido. Y en este es un problema capital porque nos vamos a encontrar con una factura dentro de cuatro, cinco o seis años que va a ser una locura, una verdadera locura para muchos municipios. Búsquense soluciones para que, de manera racional y consecuente, pues a lo mejor es importante hacer una mancomunidad en el norte con cuatro municipios, Alcobendas, San Sebastián, Tres Cantos y Colmenar Viejo. Perfectamente. ¿Por qué? Porque esos cuatro municipios seguramente tendrían algunas diferencias, pero no excesivas. Lo que no puede ser es plantear una mancomunidad con Alcobendas y Orlos, Orcajo, Madarcos o La Serna. Imposible. Esto nos ha alargado a la Comunidad de Madrid, el muerto, a todos los municipios. Y porque hay otra cosa también muy clara, porque no va a estar dentro de los presupuestos del 2013. Y es otra manera de cargarnos el muerto a los municipios sin subvenciones. Y aquí, como no podía ser de otra manera, vamos a seguir regalando cositas a la Comunidad de Madrid. Como punto clave del orden del día, con los 15 votos a favor del Partido Popular, los cinco en contra de UPyD y la abstención de PSOE e Izquierda Unida, ha salido adelante la propuesta para constituir la mancomunidad de municipios noroeste para el tratamiento y gestión medioambiental de los diferentes tipos de residuos. Como alternativa, la oposición ha planteado en el turno de réplica que el PP se imponga a la Comunidad de Madrid, que la FEMP diga que no y que se estudie el modelo de corona metropolitana. El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, cerraba la sesión recordando la defensa de la autonomía, pero sin caer en municipalismos, dado que esta competencia que desarrollaba la Comunidad de Madrid pertenece a los ayuntamientos. ¡Gracias!